Música Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy super super bien Bueno, pues el día de hoy vamos a jugar este juego Que se llama Line Run Que no sé cómo se dice Pero vamos a jugarlo No, no sé No, 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 no No, 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 no Amigos, aprovecho para decirles un anuncio Que este video Ella Y yo somos super amiga Y bueno, pues como la sustenemos canal de Youtube Por eso la decidí poner en mi video Y ella cuando haga un video que va a hacer por hoy en la noche Ella los hace en la noche, yo los hago en cualquier hora del día Pues ella me va a anunciar en su canal de Youtube Y ella me va a anunciar en su canal de Youtube video amigos, pero pues no estoy aprendiendo de tanto perder. Bueno amigos, así que me duraron 4 minutos de video. Ya me desesperé, pues no sé qué podemos hacer amigos, pero ya juego. No, 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 ya no quiero. Bueno, pues no sé qué hacer amigos. En realidad no sé qué hacer. Bueno, yo quiero invitar a unas amigas mías a que tengan un canal de YouTube. Voy a invitar a, voy a invitar a Jocelyn. Voy a invitar a, pues, solo voy a invitar a Jocelyn para que haga su canal de YouTube. También voy a invitar a unas amigas mías que es Valentina y ya. Bueno, pues no sé si Valentina vea mis videos, pero te invito Valentina. Pues bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les ayude a todos. Si es así, cuidado, solo sigan nuestros páginas. Dale like a este video si es que te gustó. Suscríbete a esta final para que seamos más hermosas personitas y armar una familia muchísimo más grande de lo que ya estamos. Y que no se te olvide dejar un comentario en la parte de abajito diciendo que otro juego quieres que pruebe. Pues, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. No se les olvide pasar por el canal de Mariana Gameplays. Si no se saben bien el nombre, se los dejo en la cajita de descripción y ahí van y la visitan. Les dicen que yo les mando muchos saludos. Bien, vaya, adiós. Los amo, personitas hermosas criaturas. Adiós.